En la frente que ya estaba, en la frente que ya estaba Como una discusión, por el raíz de mi nieto, del tremendo vacilón y en la frente que ya estaba, ¡eh! ¡Gracias! 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 El muñeco se paseaba, el muñeco se paseaba De la zona en comedor Yo me cuento con cuchillo Para tu entendedor El muñeco se paseaba De la zona en comedor Yo me cuento con cuchillo Para tu entendedor Yo me cuento con cuchillo 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!